¡Qué alegría cuando me enteré que mi corazón ya no querías! Formidable aquella conclusión, que tu amor no me correspondía Hoy respiro calma, vivo en paz, por el fin de nuestro amor ficticio La tranquilidad llegó a mis días sin dolor, pues lo nuestro siempre fue un error ¡Qué alegría cuando me enteré que mi corazón ya no querías! Desde el primer beso lo sentí y lo callé, nuestra historia pronto acabaría Hoy respiro calma, vivo en paz, por el fin de nuestro amor ficticio La tranquilidad llegó a mis días sin dolor, pues lo nuestro siempre fue un error Mientras tú me lloras, río en silencio, cuando te despides tus palabras agradezco Mientras ahora buscas sin maneras de explicar ¡Ja! Ya lo sabía, todo se iba a terminar Amor fingido, amor fingido, no, no, respondido Atados a una historia en la que sabes el final Amor fingido, amor fingido, no, no, respondido Atados a una historia en la que sabes el final Amor fingido, amor fingido, no, no, respondido Atados a una historia en la que sabes el final Amor fingido, amor fingido, no, no, respondido Alegría cuando tú te vas Alegría cuando tú te vas Amor fingido, amor fingido, no, no, respondido Atados a una historia en la que sabes el final una historia en la que sabes el final, amor fingido, amor fingido, no respondido, alegría cuando tú te vas, alegría cuando tú te vas, alegría cuando tú te vas, ¡Chao!